Hola, soy Rocío Becerril, formo parte del programa social de talleres de artes y oficios comunitarios. En este video vamos a abordar una secuencia deliciosa de la danza contemporánea, una secuencia que va justo en el piso. Lo antes vamos a calentar. Finalmente vamos a interpretar esa secuencia muy libremente, con direcciones, con acentos libres, con una música. Empezamos. Alineamos nuestros pies, separándolos a la anchura de los huesos de la cadera y de los hombros, rodillas igual, alineadas, inhalamos, y absorbemos ombliguito y vamos lentamente hacia atrás, con suavidad. Alargamos los brazos, los pies, y hacemos una rotación ligeramente de los aductores un poquito hacia adentro, alineando los pies. Jalamos lentamente la rodilla, doblándola, colocando la planta del pie al piso. Y alargamos, alargamos, doblamos, doblamos, alargamos, alargamos. Bien. Después vamos a calentar un poquito la pelvis, desplomando las rodillas al lado. Inhalo, regreso. Y al exhalar por la nariz, desplomo mis rodillas al otro lado. Cuido que mis hombros se queden al piso. Lo podemos repetir varias veces hasta que sintamos que estamos suavizando la caja pélvica. Bien. Y ahora vamos a estirar las piernas, una y luego la otra. Bien. Primer secuencia, vamos del movimiento al piso, es conducir la rodilla y el codo a tocarse. Y regreso lentamente. Hago lo mismo con el otro lado. Rodilla al mismo tiempo viaja a darle un toquecito a la punta del codo. Repetimos varias veces, igualmente, suavizando, ondulando la columna. Siguiente secuencia. Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a dejar que el torso se cierre en posición fetal. Y regresamos. Igual. Del otro lado. Y regreso. Tercera parte. Lo mismo. Comenzamos codo, rodilla. Cerramos. Pero ahora aumentamos un estiramiento alargadísimo de pierna y brazo. Tanto que podemos rodar con suavidad. Vamos del otro lado. Alargo pierna y brazo y deslizo poco a poco mi columna completamente al piso. Siguiente elemento. Siguiente elemento. Vamos a repetirlo aumentando la velocidad. Comenzamos. Inhalo. Exhalo. Lento primero. Exhalo. 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 Un poquito más rápido la segunda vez. Exhalo. La tercera más rápido. La cuarta más veloz y elevo mi torso. Y bajo. Y bajo. Utilizo el peso de mi cuerpo. Y bajo. Brazos. Y bajo. Bien. Vamos a utilizar ahora una música para jugar con esta secuencia. Comenzamos. Comenzamos. Y así podemos variar, variar, buscar otras direcciones, siempre con la calidad de sus extender, de llevar mi peso a diferentes direcciones. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Comenzamos. 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 Gracias.